Hola amigos, mi nombre es Ketofel Andrés Guido Fiesco, soy de grado primero. Mi experimento se llama la lámpara de helado. Los materiales de mi experimento son la pasta efevescente, colorante, aceite, agua y una copa. Hola amigos, primero vamos a echar un poco de agua, aceite y esperamos amigos. Bueno amigos, como ya sabemos que se dividió el aceite con el agua. Ahora vamos a echar 5 goticas de colorante. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y 5. Y 5. Amigos, como ven, las bolitas de corolante pasaron el aceite y llegó al agua Listo amigos, como ven, de ultimo vamos a echar las pastas efervescentes y van a ser sus górbulas negras Solo hay que esperar a mí, y ahí están comenzando Como lo ven, ¡tarán! Y como ven, por acá arriba se están llenando todo en gasesitos Amigos, esto pasa cuando se disuelve el agua con alz Esto se disuelve cuando sale con el cáncer Solo se separan los iones de bicarbonato y de sodio, liberando CO2 Este gas forma las burbujas de colores, que son más densas que el aceite, logrando así el efecto de lámpara de lava Hola amigos, espero que les haya gustado un experimento, que nos vayamos en la próxima, ¡chao!